Bien amigos, ¿qué tal? Resulta que ahora pues ustedes saben que El Salvador ahora está siendo transformado, ha sido cambiado, pero en cuestión de seguridad ahora, pero siempre resulta que la Liga Deportiva Lajualense en Costa Rica le exige a Leo Mengíbar que pueda demostrar de que él no pertenece a ninguna organización extraña, ustedes ya saben. O sea que para poder jugar en Costa Rica le están exigiendo pues que pueda realmente demostrar que es una persona honesta, que no pertenece a este tipo de estructuras, entonces me parece algo a mí un poco raro e ilógico y exagerado también, entonces que pidan este tipo de cosas, ya que como ustedes saben han jugado varios hondureños allá y nunca les han pedido eso en Costa Rica, pero a un salvadreño sí, ya que han habido pocos en Costa Rica, a Leo Mengíbar dice que tiene que demostrar la verdad que me parece una locura, una locura, escuchemos. La Liga, después de que regrese la fecha a FIFA, ya podrá tener a disposición a Leonardo Mengíbar en el primer equipo para que el partido en casa contra Punta Arenas del 17 de septiembre pueda sumar minutos ya el jugador salvadoreño. Un detalle muy curioso, están esperando un certificado de Interpol por ser salvadoreño, ustedes han notado que por ejemplo algunos colombianos también tienen ciertas situaciones o requerimientos especiales, ¿verdad? En el caso de Mengíbar, el requerimiento de Interpol es por ser salvadoreño y porque deben asegurarse de que no pertenece a ningún grupo relacionado con Maras. Con Maras, sí. Esto pasa, es un requisito, ¿verdad? Y este requisito, este requerimiento de migración y extranjería lo espera nada más la Liga Deportiva de la Valencia para inscribir, para tener ya a disposición al futbolista. Hay que tratarlo con mucho respeto al tema, ¿verdad? Porque es lamentable la situación en El Salvador, de luchas de Maras, bueno, yo creo que la mayor parte de nosotros conocemos lo que sucede en El Salvador, algunos se desplazan a países de Centroamérica, a Los Ángeles, a Estados Unidos, y por eso ellos desde hace algún rato tienen este requisito de la Policía Internacional. Sí, que ocho, ojo, ya hay, yo creo que una expectativa importante del liguismo, por ver a Mengíbar, por lo que se dice, por recordar un poco lo que fue su participación en el Copa Oro, que muchos salvadoreños en Costa Rica no han existido, bueno, la Liga tuvo a Chello Quintanilla. La verdad que me parece una chavacanada a mí, porque dice que todo el problema que ha tenido El Salvador, o sea, no se ha actualizado todavía de que ahora ya está diferente El Salvador, será que no se dan cuenta de que ahora ya no tiene esa problemática, y entonces están exigiendo, pero también, aunque existiera esa problemática, pedirle a un futbolista profesional, que ya se sabe que es futbolista, que ya está, ha sido contratado por diversos equipos, que ha jugado en diversos lugares, y todavía pensar que puede ser miembro de algo así. Sí, o sea, qué ridículo, la verdad, les mando un abrazo a los hermanos de Costa Rica, y los quiero mucho también, pero, aquí el club, sí, el club, se pasa, pues, o sea, se pasan de chistosos, o sea, me parece demasiado a mí que pidan este tipo de cosas para un futbolista profesional, profesional, o sea, un deportista en general, solo porque sea de El Salvador, no sé, pero me parece muy de mal gusto, la verdad, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Un abrazo, bye, bye.